La tarde de este miércoles, una nube de polvo cubrió la ciudad de Puebla y la zona conurbada. De acuerdo con los expertos, se trató del fenómeno Calima, provocado por los fuertes vientos al levantar las partículas de polvo y ceniza del suelo, formando una densa capa de polvo amarillenta en el ambiente. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de cómo este fenómeno oscureció la zona metropolitana de Puebla. De acuerdo con la Dirección de Protección Civil Estatal, se registraron rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora, lo que provocó la caída de árboles y ramas. Uno de los ejemplares cayó sobre un automóvil en el Boulevard 5 de Mayo y la 18 Oriente. Por fortuna, no hubo lesionados, solo daños materiales. La vialidad estuvo cerrada con sentido al acabo. Otro más se vino abajo en la colonia Pino Suárez, en la cerrada Eduardo. Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades para que retiraran el ejemplar del lugar. Por fortuna, no causó ningún accidente. Además, automovilistas reportaron otro árbol caído en el Boulevard La Fragua, pasando la avenida Las Torres con sentido al periférico ecológico. El ejemplar obstrué a parte de la vialidad. Finalmente, una rama de un árbol de más de 20 metros de altura cayó sobre el carril de La Rosa y la 48 Norte en la colonia México 68. La rama cayó sobre los cables de luz y telefonía. Por fortuna, no hirió a nadie. Elementos de protección civil y bomberos atendieron los incidentes provocados por las fuertes rachas de viento. Diana Medel y Magia Noticias Polar